Cervero, el perro de tres cabezas de Hades, es el guardián del inframundo en la mitología griega. Este gigantesco perro no solo es una criatura que parece haber surgido de una pesadilla, sino también un símbolo de la frontera entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Con sus tres feroces cabezas, Cervero no solo inspiraba terror en los corazones de los antiguos griegos que escuchaban sus leyendas, sino que también servía como recordatorio constante del poder implacable e ineludible de la muerte. Es un guardián, un guardián entre realidades y una de las muchas caras de la muerte. Ahora nos adentraremos en las profundidades del mito de Cervero, explorando sus orígenes, significados y las diversas formas en que esta icónica criatura ha dejado su huella indeleble en la cultura y la imaginación occidentales. Acompáñeme a las puertas de Cervero y descubra los misterios que rodean al temible perro de tres cabezas de la mitología griega. Cervero nació de la unión de dos figuras monstruosas de la mitología griega. Tifón, un monstruo gigantesco y poderoso, Cervero, considerado una de las fuerzas más temibles del caos y la destrucción, y Echidna, el ser mitad mujer y mitad serpiente, conocido como la madre de todos los monstruos. Su linaje sitúa a Cervero en una familia de criaturas notables, como la hidra de Lerna, la quimera y la esfinge, todas ellas criaturas que encarnan distintos aspectos del peligro y el misterio. El nacimiento de Cervero, de figuras tan temidas y poderosas, le predestinó a un papel destacado en la mitología griega. Desde el principio, estaba destinado a ser algo más que un perro con unas cuantas cabezas de más. A menudo se describe a Cervero como una criatura de proporciones y características terroríficas. Sus tres grandes cabezas simbolizan los distintos aspectos del inframundo. Algunas interpretaciones sugieren que las cabezas representan el pasado, el presente y el futuro, mientras que otras consideran que representan el nacimiento, la vida y la muerte. Además de las tres cabezas, se describe a Cervero con una cola parecida a la de una serpiente, lo que añade un elemento aún más aterrador a su inquietante aspecto. Esta cola, a menudo representada como una serpiente viva, complementa la naturaleza híbrida de Cervero, que combina características de un perro y un monstruo serpiente que recuerdan la naturaleza de sus horribles padres. En algunas versiones del mito, se pueden encontrar serpientes adicionales brotando de varias partes de su cuerpo, como una melena con varios ofidios. El cuerpo robusto, musculoso e imponente de Cervero se describe a menudo como de tamaño colosal, capaz de inspirar miedo y respeto a todos los que se le acercan. Sus afiladas garras y enormes dientes, perfectos para un guardián despiadado, complementan su intimidante presencia. Situado a la entrada de este oscuro reino, gobernado por Hades, el dios de los muertos, Cervero actúa como un feroz sentinela, impidiendo que los muertos se escapen del reino de su amo y que los vivos lo invadan. En otras versiones, la entrada está permitida y es libre para cualquiera, pero este sería un camino sin retorno. Cervero no solo es un perro guardián en el sentido tradicional, es una manifestación de la naturaleza misma del inframundo y de Hades. Su presencia a la entrada del reino de Hades sirve como recordatorio constante de la soberanía y el poder de Hades sobre el mundo de los muertos. Las tres cabezas de Cervero, siempre vigilantes, reflejan la omnipresencia de Hades y su capacidad para ver todo lo que ocurre en su dominio. Cervero actúa como un carcelero de Hades y garante de las decisiones del tribunal presidido por los jueces infernales. Además, la relación entre Cervero y Hades refleja el respeto y el temor que los antiguos griegos sentían por el inframundo. Cervero, con su aspecto amenazador y sus funciones de guardián, personifica los aspectos terroríficos del inframundo, mientras que Hades representa la inevitabilidad y la justicia de la muerte. Juntos, forman un dúo que mantiene el orden en el mundo después de la muerte, un aspecto crucial de la cosmovisión de la mitología griega. A pesar de ser un guardián formidable, como cabría esperar de un perro, sobre todo uno con tres cabezas, Cervero ya fue engañado una vez. Cuando la bella Psique tuvo que descender al mundo de los muertos para llevar a cabo una tarea a instancias de la diosa Afrodita, tuvo que engañar a Cervero para poder regresar al mundo de los vivos. Para ello, ofreció al perro un pan especial empapado en un somnífero. El perro no pudo resistir la tentación y se comió el pan. Como resultado, cayó en un profundo sueño y Psique consiguió escapar del perro guardián y volver a la superficie. Cervero también aparece en otros relatos mitológicos, como en la historia de Orfeo, el legendario músico que intentó rescatar a su esposa Eurídice del inframundo. Orfeo, con su música encantadora, consiguió apaciguar a Cervero, una hazaña que simboliza el poder del arte y la belleza sobre las fuerzas brutales. Una de las historias más famosas relacionadas con Cervero es el duodécimo y último trabajo de Hércules. En este épico desafío, Hércules debía capturar a Cervero y llevarlo a la superficie, una tarea que simbolizaba su conquista sobre la muerte y lo imposible. Hércules, tras recibir el permiso de Hades, consiguió someter a Cervero sin usar armas, demostrando fuerza y astucia. Hércules arrastró al perro hasta la superficie y al ver la luz del día, el perro infernal sintió náuseas y acabó vomitando. La tierra se tragó todo el vómito infernal y brotaron plantas carnívoras y venenosas. Hércules llevó al perro al palacio del rey Euristeo y presentó la bestia infernal al rey. De este modo, Hércules completó su duodécima y última tarea. El héroe liberó al perro, que corrió de vuelta al reino de su amo. Cuando el antiguo héroe Teseo invadió el reino de Hades con el objetivo de secuestrar a la reina Perséfone, él y su inseparable amigo Pirito acabaron prisioneros en el inframundo. Fueron encarcelados durante muchos años, pero Teseo fue finalmente liberado por Hércules. Hades no permitió que Pirito fuera liberado, y según algunas versiones del mito, el amigo de Teseo acabó siendo devorado por el perro infernal. Cervero se sigue mencionando en varias obras literarias antiguas, como la Iliada de Homero y la Eneida de Virgilio, donde se le representa como un elemento esencial del inframundo. En la psicología moderna, el perro de Hades puede considerarse una representación del inconsciente colectivo, un símbolo de miedos y ansiedades profundamente arraigados, relacionados con la muerte y lo desconocido. Las tres cabezas de Cervero, vigilantes y omnipresentes, pueden interpretarse como una manifestación de las distintas facetas de la mente humana, el Ith, el Ego y el Superego, según la teoría freudiana, cada uno de los cuales guarda la entrada al reino inexplorado y a menudo temido del inconsciente humano. En un enfoque más filosófico, Cervero personifica la muerte no como un fin absoluto, sino como un umbral, un punto de cruce entre distintos estados de la existencia. Esta perspectiva refleja la idea griega de que la muerte es una transición, un componente necesario y natural del ciclo de la vida. Por lo tanto, la presencia de Cervero en el inframundo no es solo una medida de seguridad o un símbolo del miedo, sino también una representación de la aceptación de la muerte como parte del orden natural de las cosas. Sirve como un recordatorio constante de que la muerte es una realidad ineludible, pero también una parte esencial del gran ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. La figura de Cervero ha viajado a través de los tiempos, adaptándose a nuevos contextos en cada nueva historia, representación artística o adaptación de juegos y medios de comunicación. El perro del inframundo sigue cautivando la imaginación de las nuevas generaciones, permaneciendo como un símbolo fascinante y aterrador. Gracias. 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 Gracias.